Buenas tardes, saludos desde la redacción de Expansión. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir hoy los tipos de interés por décima vez consecutiva y se sitúan ya en el 4,5%, un nivel que no se veía desde mayo de 2001. La decisión que acabamos de conocer hace apenas cinco minutos muestra la decisión de las autoridades europeas de combatir la inflación que continúa al alza y se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de gobiernos y consumidores en los últimos meses. El índice de precios al consumo se sitúa en agosto en el 2,6% en España y en un preocupante 5,3% en la zona euro. La medida del BCE ha cogido por sorpresa a algunos analistas ya que en esta ocasión el mercado estaba bastante dividido entre quienes apostaban por una subida y quienes esperaban una pausa en esta escalada de tipos. Finalmente la medida propuesta por los llamados halcones como se denomina al ala dura del Consejo del Banco Central Europeo que suele defender la subida de tipos es lo que ha salido adelante. Soy Amparo Polo y hoy estaré acompañada por tres especialistas en finanzas y mercados de expansión para comentar las consecuencias de la decisión del BCE y cómo todo este asunto nos va a afectar en los próximos meses. En Frankfurt como enviado especial tenemos a Andrés Stump, experto en política monetaria y en Madrid en la redacción de expansión me acompañan Clara Ruidegauna redactora jefe y Enrique Utrera redactor de finanzas y experto en productos financieros. Andrés Stump, buenas tardes. Hola buenas tardes Amparo. ¿Qué tal Andrés? Otra vez estás en Frankfurt, es tu viaje habitual en los últimos meses para seguir en directo las reacciones de esta decisión del BCE. Cuéntanos Andrés qué se esperaba de la reunión de hoy y qué es lo que ha llevado al BCE a volver a subir otra vez los tipos de interés. Pues en esta reunión había incertidumbre total. Ya hemos comentado que los analistas estaban divididos que prácticamente al 50 por ciento entre si habría una pausa, como había abierto la puerta la presidenta Cristina Lagarde en la última reunión, o si por el contrario volverían a subir los tipos de interés. Se han inclinado por esta última opción después de darse mes y medio de recopilar datos, de trabajar en proyecciones que no han salido exactamente como ellos esperaban. La inflación en 2024 estiman que será superior al 3 por ciento todavía, muy lejos del objetivo del 2 por ciento que se marca la institución y por lo tanto han considerado oportuno volver a endurecer los tipos de interés. Bueno, dices que había muchísima expectación, que nadie se ponía del todo de acuerdo en esta ocasión. ¿Tú cómo crees que ha sido el tono del consejo donde se ha tomado esta medida? Otras veces ha habido un consenso casi absoluto. ¿Cómo crees que ha sido el tono esta vez? Pues me puedo imaginar por cómo han sido las intervenciones públicas de los diferentes miembros del BCE en las últimas semanas, que ha habido bastante división, que no ha sido una reunión fácil, que la opción de la pausa estaba ahí y que finalmente, y pese a las ausencias, porque no les tocaba votar en esta reunión de gente de halcones tan importantes como el presidente del Bundesbank y otros, ha salido adelante la subida de tipos. Eso sí, en el comunicado vemos una cosa curiosa, el BCE recalca que los tipos ya han alcanzado niveles suficientemente restrictivos como para que si son mantenidos en el tiempo devuelvan la inflación al 2 por ciento. Entendemos entonces que están indicando, luego todo puede cambiar, pero que están indicando que se puede haber alcanzado un techo ya. Vale, porque ahora mismo estábamos recordando que estamos en una inflación en la zona euro superior al 5 por ciento. ¿Qué es lo que va a pasar hasta, digamos, bueno, Navidad? ¿Qué pronóstico hay? Parece que si se subían ahora los tipos, ¿podía descartarse ya otra subida adicional en las próximas reuniones? ¿Qué es lo que se comenta en Frankfurt sobre esta posible o no subida adicional? Parece que esa es un poco la idea. El BCE no se va a cerrar, no se va a cerrar la puerta, no se va a atar las manos a decir que no habrá más subidas de los tipos de interés con la inflación como está. Pero la idea que parece transmitir el comunicado y que parece reinar aquí en Frankfurt ahora mismo antes de la rueda de prensa de Cristín Lagarde es esa. Una y más es la decisión a la que parece haber llegado el Consejo de Gobierno. Muy bien. Oye, cuéntanos un poco cómo ha sido la reacción allí entre los que estabais, es lo que esperabais más o menos los periodistas, porque también parecía que lo que se pensaba en las últimas horas ha cambiado. Ayer hablábamos, parece que había un poco de equilibrio entre quienes pensaban que se podía subir y quienes pensaban que se podía mantener. Esta mañana veíamos que había subido ya cerca del 70% del mercado, consideraba que iban a subir los tipos. ¿Qué es lo que vosotros pensabais allí? Sí, aquí había un cierto rumor respecto a las proyecciones macroeconómicas antes de que se hubieran publicado. Ya se rumoreaba que no eran satisfactorias y por lo tanto cobraba fuerza esa idea de la subida de 25 puntos básicos. Que, ojo, al final puede quedarse todo en lo mismo, porque la otra opción que se barajaba era una pausa ahora y quizá retomar la subida más adelante. O sea que puede que el precio del dinero, sea en septiembre, sea en octubre, se quede en la cuota en la que todo el mundo pensaba que íbamos a estar. Aquí entre los periodistas, pues la verdad es que bastante sorpresa, bastante sorpresa. O sea, la reacción cuando estaban leyendo el comunicado por la megafonía, que es así como lo hacen aquí en Frankfurt, cuando han dicho la frase de sube 25 puntos básicos, se ha oído un generalizado bastante curioso y que no suele pasar en otras veces donde la decisión ha estado más cantada. Mucho periodista con hipoteca, ¿eh? Sí, 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 sabíamos que en unos minutos empieza la rueda de prensa de Christine Lagarde para dar más detalles sobre qué ha pasado en el Consejo y cuál es un poco la perspectiva que vislumbra. Así que, bueno, Andrés, muchísimas gracias, como siempre. Te iba a decir que siguieras en el debate, pero no va a poder ser. Así que, bueno, nos vemos a la vuelta y te leemos, por supuesto, en Expansión.com. Así que gracias. Enrique Eutrera, otro habitual a estos programas que hacemos cuando hay reuniones del Banco Central Europeo. Es nuestro experto en productos financieros, hipotecas, depósitos, en fin, todo lo que mueve ahora mismo el interés de muchos de nuestros lectores. Enrique, ¿cómo afecta esta nueva subida a todos los consumidores que tienen una hipoteca? Malas noticias, desde luego, ¿no? Bueno, no son las mejores noticias posibles, pero es verdad que esta noticia, que esta subida de los tipos de interés hasta el 4,5%, estaba parcialmente descontada. Hemos visto en los dos últimos días como el tipo diario del Euribor se había tensionado, había superado de nuevo el 4,1%, anticipando la decisión que ha tomado hoy el BCE. En principio, es posible que las hipotecas puedan seguir subiendo, que lo hagan un poco más, pero la buena noticia para los hipotecados es que creo que el recorrido al alza de los tipos de interés de los préstamos para compra de vivienda está ya muy cerca del techo. De hecho, ya en julio y en agosto estamos viendo que hay una contención importante y que las entidades financieras ya se habían anticipado a este escenario de tipos. Como muy bien ha explicado Andrés, existe la posibilidad de que este movimiento de hoy sea el último de 2023 y dentro de que la noticia no es la mejor posible. Es verdad que se podría haber producido también en el mes de octubre, como ya anticipaban los expertos. A pesar de eso, creo que lo peor, la subida de los precios de las hipotecas ya ha pasado al margen de las potenciales tensiones que se puedan producir a muy corto plazo. Bueno, esto como todo en la vida, los hipotecados se llevan la peor parte, pero puede haber gente beneficiada también con esta subida de tipos. ¿Cuánto recorrido hay para que mejore la rentabilidad del ahorro más conservador, como son las letras o como son los depósitos? Algo que estamos viendo al alza en estos momentos, sobre todo en España. Pues ocurre algo parecido a lo que he explicado sobre las hipotecas, pero en sentido contrario. Es muy posible que en estos próximos días o semanas veamos algunas subidas de las rentabilidades, de los mejores depósitos del mercado y de las cuentas remuneradas, pero tampoco debemos esperar ya mejoras tan espectaculares como las que hemos visto en los seis, siete primeros meses del año. Igualmente las entidades financieras ya se habían anticipado este escenario y en estos momentos es que hay ya en España alrededor de una decena de depósitos a plazo que están pagando entre el 4 y el 4,4%. ¿Pueden subir más? Quizá un poco más, pero no se deben esperar mejoras demasiado espectaculares. En cualquier caso, y creo que esto sí es importante reseñarlo, vamos a tener por delante un largo periodo de tipos de interés altos en los niveles que estamos viendo hoy. Eso quiere decir que durante bastante tiempo los ahorradores españoles que no quieren asumir riesgos, los ahorradores conservadores, van a tener la oportunidad de entrar en productos financieros con unas rentabilidades muy significativas. Desde luego, completamente impensables cuando empezó la subida de tipos en Europa en julio del año pasado. Pero vamos, para nuestros lectores más expertos que llevan unos días leyendo en expansión estas rentabilidades de más del 5% de Banco Santander, por ejemplo, en Reino Unido, ¿eso no crees que va a llegar, no? Por lo que he comentado. Bueno, esta es una de las cosas y una de las buenas noticias que yo creo que se van a llevar los miles de clientes de la Gran Banca Española en los próximos semanas y meses, es que yo creo que estas entidades van a empezar a remunerar los depósitos. El primer paso ya lo ha dado hace unos pocos días CaixaBank, que dependiendo de si se aceptan más o menos condiciones, ya está dando entre el 1 y el 2% de rentabilidad a todos sus clientes y creo que pronto, pronto vamos a ver a otras entidades siguiendo los pasos. No vamos a ver rentabilidades, desde luego, tan altas como las que, por ejemplo, Santander, que lo citabas ahora mismo, está ofreciendo en otros países, pero sí es de esperar que poco a poco la Gran Banca se sume a ese ejército de entidades europeas, sobre todo europeas, que están pagando muy bien en España. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Bueno, mantente allí por si quieres aportar algo más mientras hablamos con Clara. Clara Ruida Gauna, redactora jefe de Expansión. Tú has vivido en Nueva York muchos años como corresponsal, conoces muy bien el mercado americano, así que cuéntanos qué se espera de la reunión de la FED la semana próxima. ¿Seguirá los pasos del BCE o tomará una decisión diferente? Pues mira, Amparo, yo no creo que los periodistas de la sala de prensa de Washington que escuchen la noticia hagan ninguno, como comentaba Andrés, que ha pasado en Frankfurt, porque parece clarísimo que la Reserva Federal se tomará una pausa en la subida de tipos. Es verdad que en Estados Unidos están bastante más altos que en Europa y la FED, la Reserva Federal, lleva subiéndolos. Sin interrupciones, durante diez ocasiones, solamente se tomaron una brevísima pausa en junio, que digo brevísima porque en la siguiente reunión de finales de julio los volvieron a subir. Con lo cual, pese a los datos que hablan de un repunte de la inflación, por encima incluso de lo esperado, no parece que vayan a cambiar de opinión. Bueno, entre otras razones porque la inflación en la que se fija la FED sí que está dando señales de contenerse y en cambio la inflación que ha subido al 3,7% está muy influenciada por la subida de los precios del petróleo que responde a su vez a situaciones geopolíticas en las que la Reserva Federal tampoco tiene mucho que hacer ahí. O sea que con esto nos quiere decir que en Estados Unidos sí que está teniendo un efecto positivo o al menos el efecto que quiere la autoridad monetaria en la economía. Se está enfriando de alguna forma. ¿Hay peligro de que esto acabe en una recesión? Que es lo que también muchos expertos comentan. Pues mira, sí que hay ciertos síntomas de enfriamiento de la economía. Por ejemplo, las ofertas de empleo están cayendo, se están generando menos puestos de trabajo, los salarios se están conteniendo. En fin, el mercado laboral que es el gran motor de la economía de Estados Unidos sí que deja ver ciertos síntomas de enfriamiento. La recesión no se ve como tal, pero muchos la auguran, aseguran que va a llegar sí o sí, aunque no se sabe cuándo. El análisis, el desconcierto se ve, por ejemplo, en los analistas, lo que prevén el crecimiento económico de Estados Unidos van desde una subida de más del 4 a caídas incluso, con lo cual demuestra mucho el desconcierto que hay ahora mismo con el rumbo económico, también muy afectado por las exportaciones, por el consumo particular, que influye tantísimo en el PIB y en la riqueza de Estados Unidos, con lo cual, no sé decirte si va a haber recesión, parece que queda claro que la va a haber, lo que no se sabe es cuándo. Muy bien, Clara Ruida Gona, muchísimas gracias. Gracias también a Andrés Stump, que nos ha acompañado desde Frankfurt, y también a Enrique Utrera, que estaba en Madrid, aquí en la redacción de Expansión. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en otra próxima ocasión. Gracias.